El drama, humor negro y la discriminación son los temas que envuelven a asfixia. El segundo largometraje de la cineasta Kenia Márquez, quien es profesora investigadora en el Departamento de Imagen y Sonido del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño Quad de la UDG. Este filme será estrenado a finales de octubre durante la próxima edición del Festival Internacional de Cine en Morelia, uno de los encuentros del séptimo arte más importantes de México. Estoy muy contenta porque justo hace unos días me anunciaron que estamos en la selección con la película Asfixia y la realidad es que el Festival de Morelia es un festival muy riguroso en su programación, van muy pocas películas y el estar ahí y estar seleccionado para mí es como un gran logro para esta película. Asfixia narra la historia de una mujer albina quien tras salir de prisión busca reinsertarse en la sociedad. En ese proceso conoce a un hombre hipocondriaco, quien parece ser el medio con el que podrá superar su difícil situación. La idea para mí era como explorar la discriminación desde diferentes ángulos y que el espectador también se reconozca como discriminador. Es decir, Alma, el personaje de Asfixia, es una mujer que es albina y que empieza la película cuando ella sale de la cárcel. Y entonces tiene una doble discriminación, como delincuente y como albina. Kenia Márquez comenta que esta película fue filmada en locaciones de Puerto Vallarta y la Ciudad de México y que forma parte de una trilogía, misma que inició con Fecha de Caducidad, su ópera prima de 2011. Con humor negro, se cuenta una trama de amor que apuesta por personajes reales y pocos visibles en las actuales producciones de cine y televisión. El elemento del albinismo me pareció muy importante, me pareció que era importante presentar un personaje así, porque hay mucha ignorancia a partir del albinismo. Y presentar cómo somos todos iguales y no importa la apariencia, sino realmente lo que es la persona. La académica aseguró que se llevó una gran experiencia al dirigir a la protagonista Joana Fragoso, quien no es actriz de profesión, sino psicóloga. Yo nunca había trabajado con actores naturales o gente que no son actores. Y el tener la oportunidad de descubrir a alguien como actriz, porque finalmente es una actriz, y trabajar en ese proceso para mí fue un aprendizaje como directora y fue otra forma de dirigir. El plantear las secuencias a partir de un personaje así, de alguien que no es actor, te cambia totalmente la dinámica de la película. La primera vez que Kenia Márquez participó en el Festival Internacional de Cine en Morelia fue con fecha de caducidad. En aquella ocasión ganó el premio al público y obtuvo una mención de dirección y de fotografía, éxitos que espera que se repitan con asfixia. Otros filmes producidos por talentos de la UDG, que se proyectarán del 20 al 28 de octubre en Morelia, Michoacán, son Primavera del estudiante Rafael Ruiz Espejo, La bruja del fósforo paciente de la egresada Sofía Carrillo, y Lejos del sentido de Olivia Luengas, con imágenes de Sergio Guzmán, Iván Serrano Jauregui, Universidad de Guadalajara.